La llegada de inmigrantes a España continúa siendo un problema. Nuestro país es su principal puerta de acceso a Europa, aunque según los últimos datos difundidos por Interior, el número de llegadas se ha reducido en este 2019. La radiografía de la inmigración establece que las entradas por mar son las más habituales. Imágenes como esta se han repetido durante todo el año en nuestras costas. Esta es la playa del Palmar en Cádiz. La arena llena de bañistas en pleno mes de agosto no es un impedimento para que los inmigrantes ilegales lleguen en patera a nuestro país. Según datos arrojados por el Ministerio del Interior, un total de 30.781 inmigrantes han llegado este 2019 procedentes de 70 países. Una cifra mucho menor que el año pasado, un 50,5% menos en concreto. Un dato que no enturbia la realidad de este problema al que el gobierno de Pedro Sánchez no pone medidas. La ruta del Mediterráneo Occidental hacia España, la más utilizada por los inmigrantes para tratar de llegar a Europa. Imágenes como esta se han convertido en las más habituales desde 2008. La llegada de estos inmigrantes a España de este modo por mar supone un 85% del total de entradas irregulares. Este año han entrado 24.800 personas en 1.118 embarcaciones por nuestras costas. A Península y Baleares casi 21.400 personas consiguieron cruzar el mar, a Canarias muchísimas menos, 2.160, a Ceuta unas 600 y a Melilla 730. Pero no se olviden que también pueden hacerlo de forma terrestre. Ya conocen las famosas vallas de Ceuta y Melilla. Pues exactamente 5.985 personas la cruzaron. Cruzaron estas dos ciudades este mismo año. Una cifra, un 8% menos que en 2018. Marruecos se ha convertido así en el principal punto de partida a Europa. Y según las cifras publicadas, argelinos y marroquíes son las nacionalidades más comunes.